¿Por dónde empezamos, Denion? Cuando estés en posición, atacaremos la entrada principal. Tu trabajo es colarte, desactivar la seguridad y llegar a la cámara. No os andáis con chiquitas. Cuando vas contra un mafioso como es Liro, hay que ir con todo. Disfruta de la vista, Nyx. De un modo u otro, será la última vez que la veamos. Espero que Bram esté bien. Me ha enseñado tanto. Y mira cómo se lo pago. ¡Gracias! Agárrate, Nyx. Nos toca escalar. Veo una torre ahí delante, Denion. ¿Podría entrar por ahí? Tú eres la ladrona. Estamos en posición. Y a la espera. No miras abajo, Nyx. Denion, estoy viendo la mansión. ¿Cómo de rico es exactamente el tal Slyro? Pues estará entre los cinco más pudientes del borde exterior. Slyro levantó Zergpes desde cero. Y eso barato no es. Es su emporio criminal particular. Ahora, aparte de eso, nadie sabe nada de él. Ya veo que sabes elegir a tus objetivos. Para ser rico, hay que arrimarse al dinero. ¿Por qué? No. 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 No, no, no. ¿Qué distinta se ve canto desde aquí, Hénix? No me creo que por fin nos vayamos de aquí. Es... no sé. En fin, queríamos triunfar a lo grande. Así que venga. Vale, Daniel. Estoy en posición. Comienzan los fuegos artificiales. Adentro. Espera, ¿qué? Te haré las armas. Seguro que lo ves desde la otra punta de canto. ¡Ed por ahí! ¡Empezad a buscar! ¿Qué ves? Tenemos que escondernos. Tengo que llamar su atención. ¡Hora de la punción, chiquitín! Este es el sitio más bonito que hemos saqueado, ¿eh? Fuera de mi vista. ¿Por qué a mí? Concentraos. Sigo pensando que aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Abrid bien los ojos. ¿Hay alguien cerca? ¿Hay alguien cerca? Necesito dormir un poco. No será nada. Pero no se... Algo no va a venir. ¿Qué está pasando? ¡La tengo! ¡Los imperiales vienen hacia aquí! ¡La maten! ¡No vas a atacar! ¡Claro que sí! ¡Atacad! ¡Solo estoy yo, chiquilla! ¡Disparadles! ¡Se esconde de nosotros! ¡Dad guerra! ¡Como usted diga! ¡Ha cubierto, Nyx! ¡La tengo! ¡Claro que sí! No hay nada por aquí. Enix, da un espectáculo. Estoy dentro, Zenion. Coge el ascensor. Es el camino más directo hasta la cámara de Slyro. No hay nada por aquí. Vale, un campo de fuerza. Estará conectado a alguna fuente de alimentación. Nix, a ver si encuentras el generador. Qué obsesión tienen los ricos con las naves viejas. Con esto bastará. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Desparos de blaster. ¿Qué ha pasado? Cámaras. Hay que evitarlas, Nix. No hay nada por aquí. 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 No hay nada. No hay nada por aquí. ¿Qué se supone? ¿Qué es eso? ¿Encuentras algo, pequeño? Espera. ¿Qué? Tanto esconderse para nada, Nix. ¡Sentendido! ¡Detenedlos! ¡Voy a pedir refuerzos! ¡Nos han acorralado, Nix! ¡No se van a rendir! ¡Acabad con esto! ¡Ahora no! ¡Esperad! ¡Por ellos! ¡Ese es el Turbo Ascensor! Y, como no, tiene un campo de fuerza. ¡Smolver! ¡No se van a rendir! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está, Pinky! Sí, tengo que entrar. Hola, no pasa. Denion, estoy en la puerta de la cámara y el droide... Ya conoces a TT8L. Bien, la contraseña es grandiocha. ¡Cómo no! ¡Oye! ¡Sal! ¡Sé que estás ahí! ¡Ama Tiro! ¡Grandiocha! ¿Hola? La cámara... A esto llamo yo saber guardar el dinero. Vamos a abrirla. ¿Eh? No eres de los Zerekbesh. ¿Y esto? ¿Y mis créditos? Ah, ¿me ayudas? Lo he hecho bien, el código era correcto. ¿A Sara? ¿Lo encontraste? No. Pero las historias de Slyro y Zerekbesh son ciertas. Hay que irse. Se te pagará en cuanto estemos a salvo. ¡Alto! ¡Quietos todos! ¡O me pagas ya! ¡Págame! Somos la alianza rebelde. ¿Y? Se acaba el tiempo. Únete. Lucha contra el imperio por la galaxia. ¿Cuánto pagáis? No hay tiempo para esto. ¡Eh, Denion! Atenta, Kay. Vamos. Suerte. Elegir bien es la mitad del juego. ¿Ves? Ni saben que existimos. Eres un poco joven para robar. Pues... ¿Dónde estás? La lié. Cuidado. ¡Oye! Bienvenida, niña. ¿Y? ¿Qué has aprendido? Que no siempre habrá alguien ahí. Esa es mi chica. Vale, puedo explicarlo. Debes de ser, Esliro. Tus amigos te han abandonado. ¿Amigos? ¿Qué amigos? ¿Cuánto llevas con la alianza rebelde? ¿Eh? ¿Qué va en serio? ¿Qué quieren los rebeldes con los Zerekbeish? Mira, no conozco rebeldes, pero sí otra gente. Déjame ir. Y podríamos resolver esto juntos. Vas a tener que esforzarte más. ¡Disparadle! No dejéis que salta con vida de aquí. Siempre estás cuando te necesito, Nix. ¿Crees que puedes conmigo? Vale. Hacemos algo de aquí. ¡Alerta! ¡Tenemos una intrusa! ¡Vamos allá! ¡Tenemos una intrusa suelta! Tiene que haber una forma de salir. ¡Nix! ¡Escóndete! ¡Vamos! ¡No hagas ruido, Nix! ¡Voy a ponerle una marca de la muerte ahora mismo! ¡Le prometo una fortuna a quien me traiga su cabeza! ¡No habrá rincón en la galaxia donde pueda esconderse de mí! ¡No! ¡No! ¡Dime que no eres un triturador de basura! ¡Ay! ¡Dos trabajos seguidos que salen mal, Nix! ¡Vaya mala suerte! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.